hola amigos hoy vamos a hacer un unboxing de la hp14 ck005 es una computadora portátil que viene con el procesador intel celeron n4000 que es un procesador quad core de 1.1 2 núcleos reales más 2 virtuales tiene como frecuencia base de 1.1 y te levanta con turbofrecuencia hasta 2.6 un disco de 1 tera 4 gigas de memoria zam ddv4 este es el modelo viene sin unidad óptica y con pantalla de monitor de 14 pulgadas hd vamos a proceder a abrir el equipo como ven es un equipo totalmente nuevo caja sellada como todos los jugadores que siempre ofrecemos aquí aquí podemos ver aquí también podemos estar viendo que el número de serie del equipo este equipo viene aquí con su manual de instrucciones instrucciones de configuración es todo esto aquí está también la póliza de garantía la garantía limitada de soporte técnico en todo el mundo de hp por un año aquí podemos ver el equipo ustedes pueden ver aquí pues viene con una serie de garantía de hp aquí está y vamos a ver el descargador no es un ejemplo de Y aquí podemos ver que es un descargador que tiene es de 45 watts, un equipo que consume bastante, bastante económico en cuestión de energía, ahí está, vamos a poder abrirlo. Como vemos el equipo tiene un tramo bastante elegante, aquí está, el diseño del equipo es muy bonito, vamos a poder abrirlo, aquí está, el equipo viene con un teclado en español como ustedes pueden ver tiene la letra Ñ, tiene cámara web, con reconocimiento del rostro. Por este lado podemos ver algunas características que tiene, es una laptop delgada y a la moda, delgada, moderna, fácil de llevar, tiene muy buen desempeño en cuanto al procesador, es la calidad que se espalda la marca HP. En este lado podemos ver que tiene el puerto Kennington para el cable de seguridad, un puerto USB 3.1, lector de memos SD y al otro lado, bueno aquí vemos que tiene el procesador Intel Insight, al otro lado tiene los puertos de alimentación, cables de CDRJ45, HDMI, dos puertos USB 3.1 y salida de audio 5.1. Este es un modelo que está bastante económico y en oferta, les invitamos a todos que pasen por la oficina para llevarse este equipo que es súper veloz y está muy económico.